de la carta a los hebreos hermanos para que seguir hablando sobre el poder de la fe me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalles lo que hicieron Gedeón Baruc, Sansón Jefté, David Samuel y los profetas por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas cerraron las fauces de los leones dominaron la violencia del fuego se salvaron del filo de la espada vencieron las enfermedades fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección unos sufrieron escarnios y azotes cadenas y cárcel otros fueron apedreados acerrados acerrados torturados y muertos a espada anduvieron errantes cubiertos con pieles de ovejas y de cabras faltas de todo pasando necesidad apuros y malos tratos esos hombres de los cuales no era digno el mundo tuvieron que vagar por desiertos y montañas por grutas y cavernas sin embargo todos ellos aunque acreditados por su fe no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor que bondad tan grande Señor reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor en el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor yo decía en mi ansiedad me has arrojado de tu vista pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor amada al Señor fieles suyos el Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor Evangelio según San Marcos llegaron al otro lado del mar a la región de los Gerasenos al salir de la barca vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros a quien nadie podía tener sujeto ni siquiera con cadenas pues había estado atado muchas veces con grilletes y cadenas pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes y nadie podía sujetarlo se pasaba los días y las noches en los sepulcros y por los montes gritando y golpeándose con piedras al ver a Jesús desde lejos corrió y se postró ante él y gritando con voz potente dijo que tengo que ver contigo Jesús hijo de Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes pues le decía sal espíritu inmundo de este hombre y le preguntaba ¿cuál es tu nombre? le contesta mi nombre es Legión pues somos muchos y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región había allí junto al monte una gran piara de cerdos que pacían y le suplicaron diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y se lo permitió salieron los espíritus inmundos y entraron en los cerdos y la piara de unos dos mil cerdos se lanzó con gran estruendo pendiente abajo y se ahogaron en el mar los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos y acudieron a ver lo sucedido y al llegar junto a Jesús vieron sentado vestido y en su sano juicio al que había estado poseído y era atormentado por una legión de demonios y se llenaron de miedo los que lo habían visto les contaban lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos entonces comenzaron a rogarle que se alejara de sus tierras cuando subió a la barca el que antes había estado endemoniado le pidió quedarse con él pero no lo admitió sino que le dijo vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti se fue y comenzó a contar por la decápolis cuanto Jesús había hecho con él y todos se admiraban un saludo y todo lo que le dijo Gracias.